La Guardia Civil potencia el plan de seguridad jacobea durante la época estival con el fin de dar una protección especial del Camino de Santiago y garantizar la seguridad de los peregrinos. Este operativo, con una vigencia anual y que en este año se encuentra en su quinta edición, tuvo que ser suspendido durante el estado de alarma. En esta fase de intensificación participarán miles de agentes de las diferentes especialidades de la Guardia Civil, Seguridad Ciudadana, Agrupación de Tráfico, SEPRONA, Servicio de Información, Policía Judicial, Escuadrón de Caballería, Servicio de Montaña y Servicio Aéreo, en un total de 11 comunidades autónomas. Tiene una función que se llama Guardia Civil. Si la activáis, todo el camino hasta Santiago de Copontegra vais a estar ubicados por Guardia Civil. Si ocurriría un incidente, con darle al botón enviarían patrullar de seguridad. Con las instrucciones vais a Guardián Benemérito y ahí vais a estar geolocalizados por aquí y por vuestro patrullar. Guardia Civil. Gracias.